Música Hola Caminito Real, camino amigo nos encontramos de nuevo Espero que me conduzcas donde eran mis correderos Por donde crucé bastante sobre mi caballo en pelo Con una soga en la mano, andé en la mano y en mi cabeza el sombrero Mirando en la lejanía un gavilán al saluelo Corrió por las tijeretas y también cucaracheros Defendiendo sus pichones Ay sus pichones, mira Dios que desespero Le voy a pegar un grito pa' que se vaya ese fiero Y deje de molestar a mis amigos sinceros Música Ya no de mi corazón De mi corazón aquí en el pecho te llevo Por eso camino amigo, vengo a trillarte de nuevo Porque tú eres la guía de toditos los llaneros De aquel que arrea el ganado Ay el ganado y también del cabrestero A veces que hasta de noche con la luz de los luceros Bajo la luna radiante camino te ves más bello Dígame en el mes de mayo El mes de mayo cuando comienza el invierno Que se niega la sabana, no sirves hasta despejo Eres brula del llano, camino cuanto te quiero Música 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 Música